Queridos hermanos y hermanas, qué bueno poder de nuevo regalar, dar, exponer y sobre todo anunciar la hermosa palabra del Señor en el capítulo 18 de San Mateo, versículos 21 y capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo, todo te lo pagaré. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía apenas cien denarios, y lo agarraba y lo estrangulaba y le decía, págame lo que debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Pero él se negó, fue, lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Célebre texto, setenta veces siete, hay que perdonar. Es decir, hay que estar prestos a comprender, en primer lugar, que no somos iguales. Que hay personas que a veces dejan influenciar por opiniones, por pensares. Y entonces la vida se vuelve tan difícil. Y entonces hay críticas y odios y divisiones. Y a veces hasta riñas. Y por eso surgen venganzas, violencias. ¿Por qué? Porque no hay perdón. Porque no sabemos disculpar al otro. Que sí, se puede equivocar conmigo. Y es verdad. Puedes llegar a tener conmigo entonces una serie de equivocación. Y llegar realmente a tener conmigo un manejo que no sea correcto. Un manejo que no sea perfecto. Por eso hoy le suplicamos al Señor, nos ayude a perdonar. Nos ayude a tener un corazón más sereno frente a la adversidad, frente a la acusación, frente a la crítica o frente a algo que no me gusta. Señor, enséñanos a perdonar toda la vida y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.